A dos meses de que sea aprobada la nueva ley de tránsito, este proyecto ya encontró una fiebra en el camino. Los motociclistas calientan motores para volver a las calles y hacer valer sus derechos. La polémica la entiende el Instituto G del artículo 110 de esta ley, la cual indica que se prohíbe a los productores de vehículos tipo bicimoto y motocicleta adelantar en medio de las filas de vehículos de carga prestada y autobuses que estén circulando o detenidos. Estamos pidiendo que por favor se modifique ese artículo y lo estaríamos en disposición de apoyar sus hitos o regulan la velocidad de 30 kilómetros por hora, porque sea como sea, estamos circulando por el centro del cabrillo. Pero lo que parece un poquito incoherente e irracional es que una moto se tenga que detener cuando hay un bus o un camino adelante. O sea, eso no puede, simplemente no puede estar. Si hay estudios que muestran que el hecho de que las motos puedan rayar ese tipo de vehículos tan pasados, eso incrementa los riesgos de accidentes, la ley tiene que fundamentarse técnicamente para proteger la vida y la salud. No puede ser una norma antojadiza que a alguien se le ocurrió. Tenemos que revisar, a ver, vamos a ver por qué pusieron eso en la comisión y si hay un fundamento técnico para ello. Con tal disposición, los motociclistas deberán ocupar el tamaño similar al de un carro. La prohibición se traducirá en mayor gasto de combustible y prensas más largas, sobre todo en hora pico. Los que definitivamente están contra la espada de la pared son los mensajeros y los motorizados que reparten la comida express. Su trabajo consiste en hacer las entregas en el menor tiempo posible y con la aplicación de la nueva ley de tránsito se arriesgan a ser multados con 159 mil colones. Como discrepamos de estas elevadísimas multas que en realidad golpean, golpean a la gente de menor ingreso, a la gente de ingresos medios, como es casi todas las políticas fiscales que se vienen adoptando. Este próximo jueves 2 de febrero en la sede central de la NET se valorarán las repercusiones para el dueño de los motorizados y si se unirán a la huelga salarial que próximamente realizarán los empleados del sector público. Gracias por ver el video.